Continuamos con más información, como ustedes saben, en cada tarde tenemos detalles de lo que acontece en los Estados Unidos, sobre todo en el tema migratorio, en donde muchos ciudadanos estadounidenses también tienen una nueva vía para poder solicitar una residencia permanente. Para abordar este tema, me acompaña Ernesto Cornejo desde la costa oeste de esa nación. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto. Buena tarde. Así es, Odile, un gusto poderte saludar y a la audiencia hasta la ciudad de Guatemala, en efecto, y es que cabe recordar que nos... ...de todos los cónyuges que se han casado con ciudadanos estadounidenses a través de un formulario que también les está dando un alivio migratorio. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Parola en Plain es un nuevo programa de la administración del presidente Biden, que permite a algunos cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin permiso de permanecer en el país, ...legalizar su estatus sin tener que salir del mismo. Para ser elegibles, las personas deben de haber estado al menos 10 años continuos, no presentar un peligro de seguridad nacional... ...o tener una historia criminal que los descalifique. Una decisión que ha sido aplaudida por los activistas promigrantes. Tenido ese parole en place, las personas van a poder solicitar un permiso de trabajo de tres años de duración a la conclusión de lo cual van a poder solicitar y recibir la residencia legal permanente sin tener que salir del país... ...ni tener que solicitar perdones que son muy engorrosos, complicados y caros. O sea que es una concesión que le han dado al pueblo trabajador inmigrante por parte de la administración Biden, porque personas como yo y muchos otros que abogamos por los inmigrantes... Además, se refirió a la decisión del Departamento de Seguridad de poner pausa temporalmente al parol humanitario para cuatro nacionalidades, al encontrar altas evidencias de fraude en las solicitudes. Que ni haitianos, ni cubanos, ni nicaragüenses, ni venezolanos podrán seguir solicitando y recibiendo protección legal migratoria en la forma de parole in place... ...o de una posible futura legalización, ya sea por asilo o por algún otro cambio en su situación personal que les permitiera poder adquirir en un futuro la residencia permanente. ...es desafortunado, pero bueno, así es la política. Por ahora solo esperan que el tema migratorio no sea ocupado como una ficha de ajedrez en la carrera política de los demócratas y republicanos... ...para alcanzar la presidencia de los Estados Unidos. Más bien que se busque por fin un alivio migratorio para millones de personas que no cuentan con una base legal en los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California. Odile y amigos televidentes, esta parte y el mecanismo que se ha tenido como ya lo mirábamos anteriormente... ...es algo que el gobierno de los Estados Unidos ha venido prometiendo a lo largo de todos estos últimos años, principalmente la administración Biden. Cabe recordar que esto no es una ley, más bien ellos están asegurando, algunos actrices también que tienen el temor... ...de que algunos republicanos puedan revocar esta decisión y llevarlo a corte y que esta misma la analice... ...incluso hasta podría llegar a detener este programa. Mientras tanto, los que se miran beneficiados, cerca de medio millón de personas acá en los Estados Unidos... ...han iniciado el tiempo, es lo que ellos más tienen hoy en día. Una situación que también ha llevado a que la misma aplicación tuviera ciertos retrasos en las últimas horas... ...y el sistema se cayera a consecuencia de la alta demanda que se ha tenido a raíz de este nuevo programa. Son todavía algunos que se continúan discutiendo y sobre todo también que siguen generando un alivio para todas estas miles de personas... ...y que todavía ellos guardan la esperanza de que aquellos que están amparados bajo las diferentes modalidades puedan tener aún más beneficios. Esto quisiera preguntarte, se está a punto de llevar a cabo la Convención Demócrata y este es uno de los temas principales... ...la migración irregular. ¿Cómo lo percibes tú en Ciudadanos que están buscando su permanencia en los Estados Unidos... ...ante la cercanía, por supuesto, de las elecciones en noviembre próximo? Hay mucha incertidumbre, Odelía, amigos televidentes. Cabe recordar que el tema siempre en toda campaña política es el de migración. Se espera que para el día de mañana y el jueves también la vicepresidenta Kamala Harris... ...que ahora ya ha sido prácticamente proclamada por el Partido Demócrata... ...pueda tener y jugar algunas cartas en torno a esto. Lo que sí ella ha mencionado, que se necesita trabajar de lleno en cuanto a este fenómeno. También el que corre por la vicepresidencia dará un discurso de antemano. Aseguran algunos expertos que es el tema migratorio lo que no va a quitar la punta de lanza... ...en torno a esta carrera política ya de cara a los próximos días. Se cierra esta participación de parte de los demócratas y inicia posteriormente ya de lleno esto. Algo que también hay mucha incertidumbre por parte de la comunidad latina y también inmigrante. Pero lo que ellos guardan esperanza es a estas encuestas que constantemente están cambiando. Y en la última que daban a conocer decían que la vicepresidenta y la que ahora competiría por el Partido Demócrata... ...estaría a la cabeza de Donald Trump. Ya si hablamos en unos términos generales, él estaría con un 45% y ella con un 48%. Estos números van cambiando relativamente, pero los últimos que se han dado a conocer estarían dándole el triunfo a Kamala Harris. Una nueva presidencia de ser así para el Partido Demócrata y temas que todavía quedan en el limbo. Temas económicos, sabemos el impacto que ha generado la pandemia del COVID-19, la pospandemia. Temas que siguen generando también mucha duda e incertidumbre. El alto costo de vida que se tiene acá en los Estados Unidos, o diría amigos televidentes. Vamos a estar pendientes. También tenemos una entrevista exclusiva con algunos congresistas demócratas que rechazan esas últimas decisiones... ...y sobre todo este mensaje de odio y racismo que está dando él en cada una de sus participaciones en público. Lo que ellos han asegurado y que llaman también a la concientización de toda la población que puede ejercer el voto acá en los Estados Unidos. Que lo hagan algunos ya en Estado, ya se está ejerciendo este voto de manera electrónica y remota. Y quedará también para el mes de noviembre ya aquellos que van a los votos presenciales a ver cuál va a ser el futuro de la política. y que demás. Y uno, ¿qué es lo que les va a ser?